Hola, soy Antonio Brunet, el coach de Crisia. En este vídeo voy a hablarte sobre el IMC, o índice de masa corporal. Este valor es el que más frecuentemente se usa para medir la obesidad de una persona, aunque vamos a ver que no es totalmente fiable. ¿Por qué? Te lo cuento. El índice de masa corporal es un valor que relaciona el peso y la estatura de la persona. Su fórmula es peso entre altura al cuadrado, expresado el peso en kilogramos y la altura en metros. En una mujer, el IMC óptimo se encuentra ubicado entre un 18,5 y un 25, mientras que en un hombre se encuentra entre un 20 y un 25. Sin embargo, el IMC es un valor que no toma en consideración ni el porcentaje de músculo ni el porcentaje de grasa de la persona. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Personas con un alto porcentaje de masa muscular necesariamente van a tener un IMC elevado. El músculo es más denso que la grasa y, por lo tanto, pesa más. Por ejemplo, si en un vaso de agua he hecho un trocito de filete de ternera, que es el músculo de una vaca, vemos que el filete poco a poco se hunde. Si yo, en cambio, echo aceite de oliva, que es grasa en estado líquido, flota. ¿Por qué? Porque el músculo es más denso que la grasa. Mi caso. Yo mido 1,75 y peso cerca de 90 kilos. Mi índice de masa corporal se acerca a 30, lo que supondría acercarme a obesidad grado 1. Esto no es así, pero gran parte de ese peso es peso en músculo, ya que yo he hecho deporte toda mi vida. El IMC tampoco tiene en consideración la estructura ósea. Así, una persona de constitución fuerte, hueso ancho y articulación grande, va a tener necesariamente un IMC más elevado, ya que pesa más. Como para desarrollar este programa necesito acogerme a un valor universal, tengo que agarrarme al IMC para empezar por algún sitio. Cuando saques tu IMC, toma en cuenta las consideraciones que te he dado. Y salga lo que te salga, toma tu IMC como punto de partida en tu plan de nutrición, deporte y bienestar. Y nada más, suscríbete, dale a me gusta y di sí al bienestar.